En video quedó grabado el hurto de lámparas en un local comercial ubicado en el barrio Nueva Esperanza, norte de Valledupar. El robo del alumbrado a locales comerciales en la capital del Cesar es cada vez más común, situación que ha alertado a los propietarios y quienes piden control a las autoridades. Uno de los más recientes hechos que quedó registrado en cámaras de seguridad se presentó la madrugada de este miércoles en el local comercial Isabela, al norte de Valledupar. En las imágenes se logra observar cómo dos sujetos merodean la zona, observan su objetivo y mientras uno de ellos analiza el panorama para percatarse de que no llegue nadie a impedir el hecho delictivo, el otro en cuestión de segundos retira la lámpara. Una vez con el botín en las manos, los ladrones se marchan del lugar rápidamente. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi, mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi.